Hoy día inauguramos una nueva subsede de la Universidad del Bio Bio Lectura y Escritura y también inauguramos el tercer simposio internacional de la Cátedra de UNESCO. Lectura y Escritura, evento que se hace en conjunto con la inauguración de una subsede en Chile y también en América Latina. Hoy día nosotros estamos inaugurando este tercer simposio principalmente con ponencias de distintos investigadores que vienen de diferentes países de América Latina, Europa y Estados Unidos donde se expondrán temas vinculados con la enseñanza de la lectura y la escritura en español, en inglés también y otro tema que es bastante relevante en la lingüística actual es relativo a la alfabetización académica. Es significativo porque permite a los investigadores de diferentes nacionalidades y de diferentes universidades de nuestro país interactuar, conversar respecto al lenguaje, la escritura, la oralidad, las formas en las que nos comunicamos. Se plantean desafíos en términos de investigación en los diferentes ámbitos, en las diferentes áreas. Es significativo también porque este simposio se enmarca dentro de la Cátedra de UNESCO y lo más importante para nosotros como institución, como universidad, es la subsede que se crea y que forma parte justamente de nuestra Universidad del Vivo Vío. Estos eventos son sumamente importantes para intercambiar ideas, para generar nuevas ideas. Sin este tipo de eventos sería como más difícil que a los investigadores se nos ocurriesen posibilidades de exploración de nuevas avenidas de investigación. El contacto con los colegas, con su pensamiento, con su diálogo resulta sumamente enriquecedor. Y por supuesto lo es más en una universidad como esta que tiene una misión tan importante de fomentar la educación superior en provincia. Y revista más importancia en vista de su reciente, digamos, cambio de estatus a región. Lo que voy a comentar es sobre 17 años de mis propios experimentos investigando la adquisición de español y inglés en los Estados Unidos y en otros países aquí en Latinoamérica. Entonces yo creo que, bueno, es la lectura más que todo, la comprensión de la lectura por medio de muchas lenguas diferentes. La Cátedra UNESCO es una red internacional de investigadores que con su trabajo aportan al desarrollo de la lectura y de la escritura y sobre todo al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina.